Bueno gente, el día de hoy tenemos a Heizou, nuevo personaje para Henshin Impact, la verdad me encanta como lo han hecho, me encanta, el diseño del personaje está bravazo, literal, comienzo probando los ataques y parece como si estuviera yo en Street Fighter o en Tekken, literal se le ponen unos golpes, unas patadas, unos giros, que me hace recordar mucho el estilo de pelea de Haurang, no sé si para los que, si se pronuncia bien, bien, si no, no. Este personaje de Tekken 3 que yo jugaba cuando tenía el Play 1, y acá vamos a ver, ajá, puedes cargar el ataque, el primer ataque elemental, es un personaje de viento así que nada, va a ser un montón de reacciones elementales, vamos a ver que tal nos va, pero de por si el personaje me gusta, me gusta la mecánica del juego porque es el primer personaje que utiliza puñetes, patadas, sin tener que usar un mandoble, este, oh, este, un catalizador, ¿no? El personaje usa un catalizador, pero Jabba no lo usa al momento de atacar, ¿no? O sea, no se nota, más se nota el que está golpeando, metiendo patadas, entonces, bravazo. Me gusta esa mecánica del personaje, así que, muy bien, punto para Henshin Impact, para esta vez se lucieron con este personaje, la verdad, me gusta más que Kazuha, creo. Ya hablaremos de Kazuha después. Lo que podemos darnos cuenta aquí es que el personaje, cuando activa el ulti o la elemental, se activan cuatro, como un pequeño ícono que tú tienes que cargar, ¿no? Son cuatro partes que tienes que cargar. ¿Cómo se carga esto? Porque algunos me dicen, no, no sé cómo cargarlo, se cargan solos, no. Bueno, ya, ok, cuando el personaje Heizou hace reacciones elementales de torbellino, prácticamente todos los ataques que él hace es de torbellino, entonces va a cargarse automáticamente súper rápido, solamente metiendo un puñete, una patada, ya tuviste las cuatro cargas y puedes lanzar toda la carga completa lanzando la habilidad elemental. Ahora, la habilidad definitiva es como un bombazo, ¿me entiendes? Es un bombazo que junta todo y explota todo el daño elemental que tienes ahí incluido. Bien, vamos a ver cómo está organizado, bueno, este Heizou es lo que nos dan para probar, así que nos están dando con probabilidad crítico de 57, está bien, y un daño crítico de 142. Un daño nemo de 79, creo yo que con los artefactos que tengo le puedo dar más daño crítico y un poco más, tal vez de probabilidad crítico, aunque está bien, o sea, siempre que estés entre 50 y 60 está perfecto. Tampoco hay que abusar mucho de probabilidad crítico, ¿no? El arma que le dan aquí es un catalizador, pero bueno, ni siquiera se ve porque más que nada se ve que está lanzando puñetes y patadas, pero el catalizador es el arma de Heizou. Es un catalizador con daño crítico, así que me parece bien, me parece bien. No vamos a hablar mucho de las constelaciones porque todavía tendríamos que sacar el personaje para ver cómo funciona con las constelaciones. El artefacto de Sombra Verde Esmeralda le cae a pelo porque está haciendo torbellinos todo el momento, todo, todo el momento Heizou hace torbellinos, entonces la Sombra Verde Esmeralda, las cuatro piezas de Sombra Verde Esmeralda y, bueno, la otra de daño a Nemo en cualquier otro artefacto que le toque, pero daño a Nemo, de todas maneras, de todas maneras. Bien, los talentos están al 8, sí, está bien, entonces creo yo que Heizou puede hacer mucho más daño al daño crítico, le podemos dar más daño crítico con artefactos y subiendo los talentos al 10 coronado, creo que Heizou sería prácticamente un buen personaje que sí o sí tienes que tener en tu equipo, en tu equipo principal creo yo, porque es un muy buen personaje, se podría decir que es un carry no del tanto, creo que funciona como un semi-carry, pero no un carry neto de por sí. Vamos a usar acá todo lo que nos dan. Ajá, y bombazo, tiene un daño increíble lo que hace Heizou, de verdad, me gusta la mecánica de juego, patada, puñetes, de verdad, me siento como si estuviera jugando Tekken dentro de Henshin Impact, la verdad la mecánica me gusta, me encanta. Vamos a lanzar todo de nuevo, Shanglin, Bárbara, Kaeya también, ajá, y luego bombazo, ajá, y la ulti, oh, toma, brutal, la verdad. A mí me ha encantado hoy, creo yo que sí o sí, si tienen protogemas, lancen protogemas por Heizou, tiene que sacarlo, yo también voy a lanzar las protogemas que tenga para conseguir a Heizou. Bueno, este canal es free to play, así que cada tirada duele, pero creo yo que sí o sí tienes que conseguir este personaje, es buenísimo, es muy bueno, muy bueno. Creo yo que es más funcional que el Kazuha, así que nada chicos, a tirar por este personaje.